Flor y Canto presenta No tenemos noticias Según una información referida Por el historiador Eusebio En el siglo IV San Pateno de Alejandría Habría encontrado incluso en la India Signos de la presencia de Bartolomé En la tradición posterior A partir de la Edad Media Se impuso la narración de su muerte Desollado Y llegó a ser muy popular Pensemos en la conocidísima escena Del juicio final en la Capilla Sixtina En la cual Miguel Ángel Pintó a San Bartolomé Sosteniendo en la mano izquierda Su propia piel En la cual el artista Dejó su autorretrato